No sé quiénes sacó de la cabina, yo ahí las tenía y les dije Creo que supuestamente la sacaron ¿Para dónde, Johanna? Aquí Aquí recta, a la izquierda ¿Para qué hagan las direcciones? Ajá Sí, para que no la ocuparon No molesten ustedes, lo hacen correr Hola Nayeli, encantada Ahí sí te había hecho correr Sí Una y media, una canasta, una cama y un ropero ¿En dónde? En dónde ¿En dónde? Para arriba ¿A dónde la 30, Johanna? ¡Arriba! ¿Qué es? ¡Ah! Ahí arriba somos nosotros Dos dos cenas, una canasta, una cama ¡Ay, ay, hija! ¡Uno, pero! ¡No, pero aquí qué es! ¡No, calla! ¡Grupo dos! ¡Aquí ven! ¡Grupo uno, para arriba! ¡Grupo uno! ¡Grupo uno, para arriba! ¡Aquí, aquí, aquí, dicen! ¡Sí, tío, todavía allá hasta la 29! ¡Aquí, mamá! Y así lo estaban mandando para arriba Nosotros estábamos para arriba Sí, el dos sí, creo Es que el coco muy arrebatado, anda, hú ¡Grupo uno, para arriba! ¡Una y media, una canasta, una cama y un ropero! Pasen, pasen ¿Esto es el alcohol? Vaya, vaya, vaya ¿De el querido de la droga? Sí, sí, sí ¿Y le dice este 15 días? Cuidado, Kevin Hermisa, ¿a dónde le pongo la canasta? ¡Sí! Aquí está el alcohol No, no se preocupe Ya no lo usamos, gracias Ahí está Gracias, les agradecemos mucho Que mi padre y el tía los bendiga a ustedes Y a quien hizo este milagro, ¿verdad? Porque nosotros aquí en las tierras los alimentos es raro Ustedes siempre nos han ayudado Porque como podrán ver Nosotros siempre necesitamos la larga Porque la mispaja me regalaron una docena Y hemos puesto, como podrán ver Como dos, aquí ocho Y también recordarles que dentro de 15 días vamos a pasar Porque vamos a ver si han puesto de verdad la lámina Porque algunas personas en algunas comunidades que regalamos La vendieron No, aquí no se vende nada Lo único que a veces nosotros hacemos Que a veces la gente nos regala Yo no me lo voy a comer Yo se lo reparto Una y media Una y media No se bota porque a veces uno necesita Sí, así que Sí, así que esperamos que Sí, yo tengo un montón de niños Aquí hay una niña Ajá ¿Dónde están? Está salido Ah, de colores Ahí sí, sí Ahí están las patas Bueno pues, entonces Se vino el agua Bueno, entonces Ya sabes Así que ahí estamos Muchas gracias Les agradecemos mucho Sí, pero siempre les estaremos agradecidos Y que le paguen Que Dios los bendiga a todos ustedes Y a quien hizo Bueno A suscriptores Este sueño, verdad Realidad Porque para todos nosotros en este momento Que nos encontramos en esta situación Les agradecemos mucho de todo corazón Sí Bueno Muchas gracias El arroz Esta es Esta es una entera creo Sí, porque se mira bien poquita en la otra Que es media Cuente No sé Una docena y media Una docena y media Dicen Pero Entonces para Ah Ya está ready Ya estoy listo ¿Segura? Sí, ya Sí, ya estamos con todos los Mira por abajo, mami Porque hay muchas piedras Hay muchas piedras flojas Es que lo que pasa es que Me acuerdo que me ha corriendo Y se me ha aguado el cuerpo Entonces cuando se me ha aguado el cuerpo O sea, ya me sentía más débil Más antes Eso es lo que no había dicho nada Y se me ha aguado el cuerpo Y caí Entonces cuando ya caía No, ya no pude Pero tenés que decir Y aparte de eso Tenés que tomar agua Sí, ando bien ¿De agua andás? Ah Bien, ya vamos a bajar Ahí vamos a tomar No, para que mostre una canasta Acá tenés que andar Tu botella de agua Sí, pero ando ¿Quién y ando? ¡Canasta! Ven y ando allá Porque van a agradecer Vaya, vaya, vaya Falta de la luz Falta canasta Falta una canasta Vaya, ya le hubiera pedido Así Porque Tiene 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 Venga, trae Venga, trae Dale Hoy sí ¿Ya recuperamos? Sí, ya Ya el 100 Ya regresamos Ya regresamos Ya el 100 Bueno Buenas, buenas ¿Cómo están? Bien Vaya, mire por aquí Eso, ya sí veo Sí, gracias Vaya Por aquí le trajeron su camita Sus roperitos Y algunas palabras de agradecimiento Sí Gracias, pues les agradezco Ustedes porque un gran sacrificio Que han hecho Para llegar aquí Sí Y a mí me da tristeza Porque jamás me han ayudado Como ustedes Me están ayudando En este momento Sí Es una gran bendición Sí Y milagre Me compro de alegría Por ser una casa De necesidad Sí, exacto Bueno, pues Ya no sé llorar Bueno, pues Gracias Bueno, esperamos Que disfruten Contenta por todo Porque hoy se voy a cubrir Mi camita Sí, así es Porque ya no se va a mojar tanto Y mire Ahorita que está con esta Y el niño La herida ¿Se recuperó a usted? ¿Te recuperaste? Sí, va Ya más o menos A él no le han dado dulce Ya fuiste tres dulces Te recuperaste bastante Del pie Ah, sí Es que la vez pasada Vine y lo vi Que estaba ahí En la sillita Solito Ahí está Pero primero Ya vas a ver Que te vas a recuperar Y después Va a andar corriendo ¿Oíste? ¿Y con qué se hizo? Sí Bueno, pues Ah, pues nos vamos Cuídense mucho Venga Hoy pase feliz tarde Gracias Y por acá venimos Sí Aquí todavía no hay entregado ¿Verdad? Ah, ok Ah, ok Ok Bueno Mire, usted aquí Le han entregado una lámina ¿Verdad? Sí Algunas palabras de agradecimiento O sea, para la gente Que hace posible esto Agradezco por la ayuda Que están necesitando Sí ¿Le va a ayudar un montón, va? Sí, bastante Sí, así es Sí, porque para Cubrir todo Sí, tiene razón Muchas gracias Bueno, pues Ya sabe Aquí lo dejamos bien solo ¿Cómo? No, vaya Separado Ah, este de él ¿Qué le van a entregar a él? Una canasta Ajá Ahí está Lleva la puerta para adentro Ya, está durmiendo Marlon Que sueño le estaba dando al camarada Cuidado Cuidado, cuidado No, gracias Una cama Una cama Una cama Una cama Ah, pero es de él, ¿verdad? ¿O de quién? Ah, sí, de él Creo que Ajá Aquí va la canasta Ok Mire, usted ¿Ya vio que está bien bendecido, va? Sí Le entregaron la lámina La canasta Este Y una cama ¿Cómo se siente? ¿Se siente bendecido? Ah, yo me siento feliz Sí, tiene razón Porque nadie me lo ha dado Sí Es lo que nosotros aquí esperamos Exacto Algunas palabras de agradecimiento O sea, para Estamos en un lugar Marlon Exacto Son pocas las personas que ayudan ¿Verdad usted? Sí Sí, es tú Bueno pues Ahí esperamos que disfrute de su bendición Oiga Y durante aproximadamente como unos 15 días Vamos a pasar para ver si de verdad ocuparon la lámina Y esperamos que sí la pongan Porque si no para otra ayuda Pues no se va a tomar en cuenta Sí Así es Bueno pues Cuídense Y pasen una feliz tarde Gracias Bueno Pues sí ya Pues sí ya Lo bueno es que el brazo me quedó así Porque como tengo como una chicolea ¿Qué pasó? Pues venías corriendo Te caíste Te golpeaste Es que mire Te aguadeaste Te dio otra vez insolación No Es que yo desde hace rato Yo me sentía débil Pero yo no había dicho nada Porque sabía que emanecer algo Ajá Entonces fin día Cuando venía corriendo Porque yo le dije a Pei Pei venía y le dio Pei apurémonos Porque ya está en aquello Usted estaba va a desilbar con el pito No, porque no había pitado todavía yo Pero pito una vez parece Sí, pito una vez Ajá Pero vaya yo venía corriendo Entonces ya cuando venía corriendo Ya cuando iba a dar el último paso Para el puente Ya me acordé Ah, es la iglesia católica Esta es la iglesia católica Sí, es la iglesia católica Esta es Vuela Entonces ahí dependiendo De cómo estemos con la lámina final Vamos a ver si dejamos una Que pusiérnos Sí Oh Oh my God Sí, está bien grande ¿Te avisó tu cuerpo Que ibas a caer o no te avisó? Sí, ya me había avisado De más antes Como que aguanto Como que Tranquilízate va Pero también Pero yo le Yo no le Yo me Ve ya va a caer también Así que va Así Entonces allá vale dos camas Va Johanna Oh, sí ¿Qué es la 33? 33 33 Y la 34 ¿Qué es la 34? ¿Eso llegó toda la Johanna? Sí, allá Ahí está Ahí está Apoyemos todo Oh Apuérdemosle Allá mismo Apuérdemosle ¿Cómo estás Nayelita? Bien ¿Qué pasó? El rapón me mira El rapón me anda viendo Sí, ahí sí Vamos aquí con Con esto Wow Demordemos que hoy Ya andamos con todos Los power ya Qué fresquito aquí Bien fresco Ajá, bien fresquito Aquí son dos familias ¿Verdad? Ahí voy Sí Ah, sí, son dos familias Ajá Ajá Acaba la mamá Y la hija Así le dicen Uy, cuidado gorda Cuidado gorda Sí Yo creo que esto Nadie se anda parando bien ahora No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Ella es Uy, Alicia La, la, la La muchacha Oh, ahí adentro está Ah, buenas Ahí está la niña Buenas usted Ahí está la señora Ah, ¿dónde está? Ah, al otro lado Ah, al otro lado está Ah, yo buscándole aquí A este lado ¿Qué ha pasado papi? ¿Quién es Chugaré? ¿Quién es papi? ¿Quién es papi? Dale papi, pase, 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 pase Con cuidado papi Con cuidado Yo pensé que papi era Y cómo te iba a escuchar Ah, pues papi Y yo iba a decirle Es que si te parecías a Chuga En las patas En las patas En las patas En las patas ¿Para dónde? De aquí Te estoy diciendo Aquí voy yo Oh, ¿y para dónde la llevan? Ah, del otro lado La llevan Oh, sí es cierto Ah, están entrando Por la puerta trasera Así Ya anda cansado No, como anda cansado Aquí no hay cansancio Es cierto Tienes razón Es cierto Son los viejos rucos Así como Acaba así como cama ¿Dónde está la doña? Esto pasó lo mismo Que yo en Jessy Ah, de verdad Buena Vaya, mire usted Hoy ha sido bien bendecida Porque aquí se le mandaron a regalar Mire este lindo ropero Las camas Y una bolsa de víveres Y solamente eso Ah, y la lámina también Muchas gracias, verdad Para darle gracias a Dios Y ustedes también Por el gran esfuerzo que hacen Va con nosotros Porque nunca habíamos recibido Una ayuda como esta Dale gracias a Dios Que a usted Y que siempre Dios Siempre los cuida Donde quiera que usted dejarla Muchas gracias Solamente eso Bueno pues Ah